Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es tostones de pana. Creo que todos conocemos esto, o gran parte de nuestros seguidores conocen esta fruta. En mi país le dicen fruta de pan. Entonces, vamos a hacer con estas frutas, vamos a utilizar una sola. Vamos a hacer los tostones de pana. Muy popular en Puerto Rico, así que con el permiso del pueblo de Puerto Rico, quiero hacer los tostones de pana. Ah, ¿qué vamos a utilizar para hacerlo? Bueno, el primer paso vamos a pelarlo y vamos a quitarle una tripita que tiene por dentro para freír. Entonces, aquí tengo agua de la pila, agua de la llave, para cuando lo cortemos en trozos, lo vamos a ir echando ahí. Es suelta como una sustancia pegajosa que se la vamos a quitar ahí. Entonces, van a ver que el agua se pone como media turbia. Entonces, le eché una cucharada de sal, porque ahí cuando vayan cortándolo, lo vamos a ir echando ahí. Entonces, voy a cortar esta para ir cortando la pana. Lo puedes cortar así, lo puedes cortar así, como deseen. Entonces, yo le voy a hacer una base. Lo voy a cortar aquí. Le van a coger un recipiente para ir echando las cáscaras. También con las cáscaras estas, se pican finitas y hacen como una especie, como si fueran unas papas fritas así también. Y también en Cuba, lo cortaban en trozos y lo hervían como si fuera una malanga y lo hacían un mojito y se comía como si fuera una yautilla, una malanga así hervida, muy rica. Hacían también un puré. Y esto vamos a hacerlo aquí también. Así que vamos a hacer de momento ahora el tostón. Vamos a cortarlo aquí en centro. Miren cómo es por dentro. ¿Qué le vamos a quitar? El corazón este aquí, que es la tripa. Donde están las semillitas, ¿ves? Hay semillitas. Entonces vamos a hacer una base aquí y vamos a cortarlos en tres partes. ¿En tres o en cuatro? En cuatro. En cuatro. ¿Qué le iba a decir? Como es mucha cantidad y a lo mejor son dos personas a la casa, si lo van a hacer, no tienen que hacerlo todo. Lo que sí hacen es el proceso completo. Yo voy a explicar después cuál es el proceso. Y congelarlo. Y nada más que entonces después de freírlo, yo lo voy a explicar bien. Entonces, bueno, yo corté esta mitad en cuatro partes para que me sea más fácil a mí quitarle lo que es la piel, la cáscara. La corteza de afuera. Ahí, ¿ves? Lo quiero por el lado acá. Ya quedó bien, bien peladita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dejamos buscar otro cuchillo. Con un cuchillo. Ustedes lo hacen el método que quieran. Yo les estoy enseñando cómo yo lo hago. Vamos a quitarle entonces lo que es la tripa. Lo que vamos a hacer con esta parte, lo vamos a cortar, no muy grande. No muy grande. Vamos a cortarlo aquí, aquí y aquí. ¿Qué vamos a hacer con esta parte? Le echamos el agua con sal. Ahí. Hacemos lo mismo con esta parte. Depende del tamaño que lo hagan, es el tamaño del tostón. Yo me gusta que el tostón quede más o menos así. Con corte hasta la mitad. Aquí. A ver aquí para la agua. Y así. Hacemos con todo. Lo echamos aquí. Ahora vamos a ir a diluir la sal que tiene en el fondo. Yo le he hecho una cucharada de sal para ayudar a que él suelte esa babilla que suelta él. Que es lo que cuando la arranca suelta esa como una leche. Vean cómo está todo manchadita de blanco. Esto está lavado, pero mira cómo está. Vean. Es como si fuera una fruta homba, que suelta esa leche. Así. Entonces ella tiene una babilla cuando no la pela, que se deja ahí entre 5 y 10 minutos. Y después lo cogemos, le botamos el agua, lo secamos muy bien y empezamos el otro proceso. Vamos a dejarlo ahí 10 minutos. Así que vamos a hacer un pequeño corte. Ya pasaron unos 10 minutos desde que echamos la pan aquí en el agua con sal. Y yo quiero que vean. Lo voy a poner aquí. Yo quiero que vean el agua, el color que tiene. Se pone turbia. Porque esa es la babilla esa que suelta él. La lechosa esa. Y vean cómo está. Está turbia. Entonces ahora vamos a botarle el agua. Y vamos a secarlo bien para entonces hacer el otro paso que les voy a enseñar ahora. Bueno, ya le boté el agua. Lo sequé bastante. Le puse unos papelitos aquí abajo porque recoger el humedado también. Porque tiene que estar bien seco porque si no la grasa empieza a se aplicar. Y eso no es lo que queremos. Entonces vamos a calentar un poquito de... Un poco, no. Más o menos un tramo así. Unas dos pulgadas de aceite. Y donde vamos a dar la primera fritada como si fueran plátanos verdes. Como si fueran a hacer un postón de plátanos verdes. Que primero le damos un golpe para que se suavice en la manteca caliente o aceite caliente. Y lo sacamos, lo aplastamos y lo freímos. Entonces vamos para allá. Entonces bueno, vamos a empezar a echar. Como ven la manteca no está fría pero no está caliente. Así como tiene que ser para que se cocine de adentro hacia afuera. Porque si le echamos con la manteca muy caliente entonces se pone dorado por fuera. Y por dentro queda crudo. Entonces cuando lo vamos a aplastar no se aplasta porque está crudo por dentro. Entonces por eso lo tenemos que freír lento. Va cogiendo a temperatura y va hirviendo pero suave. Vamos a poner todos los que quepan aquí. Ahí está bien. Es un poquito más de la mitad de lo que había aquí. Porque acuérdense es una pan entera. Entonces vamos a freír eso suave. Vamos a subir un poquito más a eso. Y entonces cuando ya esté completamente cocinado. Pero no tostado. Entonces lo sacamos y le damos el golpe en la tostonera. O con un papel. O con un plato. Con lo que tenga. Es igual que si fuera tostón de plátano verde. O plátano pintón como sea. Entonces vamos a esperar que eso empiece a cocinar. Y vamos a firmar entonces cuando vayamos a sacarlo. Ya llevan unos 12 minutos friéndose lento. Así como lo ven. Ya le está blando por dentro. Ya yo caché uno. Esa es la prueba. Coger uno. Aplastarlo. Y si se aplasta suave y cremoso. Ya está ya. Entonces vamos a sacarlo. Para entonces hacer el otro proceso. Voy a echarlo aquí para que vaya escurriendo la grasa. Entonces aquí tengo los otros. Que los voy a freír. Pero voy a. Para hacer un poquito más rápido el video. Voy a entonces aplastar eso y freírlo. Entonces para freírlo hay que subir la temperatura. Entonces ahora la segunda parte con la temperatura más alta. Así que de 9 lo pongo en el 8. Para que él suba temperatura. Y cuando caiga el tostón ya escachado o aplastado. Él se fría y quede crujiente con fuego y cremoso. Vamos entonces al otro proceso. Bueno vamos a aplastarlo. Ahí está bien. Ah. Se me olvidaba decirle. ¿Dónde compré las panas? La compré aquí en Paul Charles. Aquí en la de Punta Gorda. En una. En un supermarket que se llama Milán. Los muchachos de ahí son. De Santo Domingo. Y desde que uno llega allí. La atención es casi personalizada. Yo diría que personalizada. Entras a la carnicería. Donde quiera que vaya. Una muy buena atención. Cuando llegas a ese mercado. Milán. Te sientes. Te sientes de verdad. Como en familia. Te dan un trato muy bueno. Y me encanta. Entonces ahí fue donde yo compré la. La tostonera también. La compré ahí. Porque la mía ya está mi viejita. Y entonces compré esta ahí. Ahí hay muchos productos buenos. Ahí hay marisco. Ahí todo. Y fresco. Si lo quiere más aplastado. Lo coge y lo coge por esta parte aquí así. Y lo aplasta más. Como quiera. Así. Así. Es igual. Y con un también. Así. ¿Ves? Queda más aplastado. Porque esta tostonera tiene una. Una. Un orificio ahí. Que no lo deja que aplaste a una cierta medida nada más. Entonces aquí lo ponemos. Ahí está. Entonces ahora vamos para ahí. Para el aceite que ya está caliente. Vamos a. Vamos a entonces echarlo en el aceite caliente. Bueno. Entonces. Los voy a echar. Bueno. Creo que todo no. Vamos a echarlo por parte. No vaya a ser que. Que. Que no. No se frían bien. Vamos a echarlo separado. ¿Ves? La manteca está ahora bien caliente. O el aceite. Lo que dulce. Y ahora se va a costar por fuera. Y va a quedar. Cremoso por ahí. Bien crujiente por fuera de la olla. Ahí está bien. Estos cuatro lo traemos después que terminemos con otro. O lo echamos. Sí. Vamos echando. Yo creo que ya está. La manteca tiene que estar bien caliente. Ahí. Vamos a entonces a darle ese golpe. Que sería unos tres minutos por cada lado. O acá. Es personal. Si te gusta. Que quede un color más dorado. Más dorado. O si te quiere que te quede más tostadito. Más tostadito. Es personal. Pero bueno. Por lo general. Comenzamos por unos seis minutos. Bueno. Ya ese es el color que yo quiero. Así que vamos a sacarlo. Para entonces ponerlo en una fuente. Ponerlo bien bonito. Para tirar la foto y probarlo. Entonces aquí lo pongo arriba de la rejilla. En papel asorbente. Para el exceso de grasa. Para el exceso de grasa. Ah, mira. El aceite. Ah, otra cosa. Mira el aceite que limpio está. Nada de contaminación. Nada de nada. Bien limpiecito. Que se puede usar de nuevo. Entonces esto lo vamos a emplatar. Yo hice una salsita. Aquí nos sentamos a la mesa. Para presentarles. Los tostones de pana. Yo a ustedes. Ya les dije ahorita. Bueno, me los conseguí. Y el trato tan bien que nos dieron ahí. Los dominicanos. En ese. En ese supermercado. Que se llama Milán. Ahí en el Port Charlie. Que está como a unos. 12 minutos de aquí de la casa. Era más que cruzar el puente. Que divide el Port Charlie de Portador. Y ahí estamos. Y ahí se consigue de todo. Entonces bueno. Vamos a probar. Los tostones de pana. A ver que tal son. Bueno. Vamos a brindar. Mucha salud. Salud. Rico. Sí, me tengo. Este está listo. Ah, le hice una. Una salsita de. De aceite de oliva light. Con ajo. Y limón. Y un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Y cilantro. Esto es para los tostones. Y le piqué un cilantro bien finito. Si no le gusta el pico. Si no le gusta el cilantro. Pueden picarle perejito. O ninguna de las dos cosas. Pero bueno. Es una salsita. Y pronto vamos a hacer un video. De por lo menos hacer cuatro salsas diferentes. Para diferentes comidas. Que es bueno que también. Y un poquito de sal. Y un poquito de sal. Y un poquito de sal. ¿Cómo está? Está crujiente. Yo siento. Que está crujiente. ¿Cómo está por dentro? Este estaba crujiente completo. Lo que cogí es más finito que había. Este está más gordito. Vamos a probarlo otra vez. ¿Cómo está eso? Es tostadito por fuera. Y suavecito adentro. No. Esto es bueno. Delicito. Lo voy a probar yo. Uno. Y dos. Entonces yo, el mío. Le voy a desear. Mi salsita de ajo. Con cilantro. Es que está cecita con cilantro y limón y aceite. Esto es lo más rico del mundo. Vamos a probar. Qué rico está. Bien crujiente por fuera. Y cremoso por dentro. ¿Verdad que? Es una delicia. Y una buena alternativa. Para cuando no hay plátano verde. Es una tremenda alternativa. Porque es súper delicioso. Así que. Le doy muchas gracias al pueblo de Puerto Rico. Los puertorriqueños. Las puertorriqueñas. Por esta receta tan deliciosa de panas. Esos tostones. De verdad que. Me gusta mucho. Y la vamos a seguir haciendo aquí en casa. Porque la habíamos hecho anteriormente. Pero. Lo usábamos. En la panas que me daba. Pero no lo mismo. Fresca. Fresca es mucho mejor. Mucho mejor. Todo el proceso viene como es. Déjame probar otro pedacito. Esto me recuerda a mi mamá. Lo que ella lo hacía hervido. Y le hacía un mojito así como comer malangue hervida. Con un mojito. Y lo picaba en trozos. Y lo comíamos frito en trozos. En trozos. Como si fuera buñato frito. Cuando éramos niños. Ella lo buscaba allá en San Pedro. En el cotorro. Entonces. Quería decirle. Que. Pueden hacer el proceso de. De pelarla. Cortarla en pedazos. Darle la primera freída. Escacharlo. Y guardarlo en un círculo. En un posuelo. En el congelador. Y te aguanta long time. Mira. A mi me sobró esta. Que es bien grande. Que yo le voy a hacer ese proceso. Voy a pelarla. Voy a hacer todo el proceso. La voy a aplastar. Y no la voy a freír. Ya en el último paso. La voy a poner en un círculo. En un consuelo cerrado. Y lo voy a congelar. Porque siempre voy a tener estos toneladas. Más que necesito toneladas. Pongo a calentar la manteca. Los tiros. Los fríos. Y ya. Es un proceso bien. Bien fácil después. Para aprovechar la pan. Y. También. En otros videos. Vamos a hacerlo. Como si fuera un. Un puré. Como si fuera una. Una yautilla. Una malanga hervida. Con mojo. Y vamos a hacerlo así también. Porque es que esa fruta de pan. O pana. Que se presta para muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas con ella. De verdad que. Gracias. A los puertorriquenos. El acertico solo tiene un sabor tan rico. El crujiente. Ya ellos se enfriaron un poquito. Pero el crujiente por fuera. Se mantiene. Es todo una delicia. Así que. Si les gustó este video. Denle en like. Suscríbase para que me ayuden. Comparte la suscripción. Cualquier pregunta. Cualquier duda. Escríbeme. Nosotros recontestamos. Y bueno. Si la reina tiene algo que decir. Eso quedó muy rico todo. Está tostadito. Y suavecito. Y es un sabor increíble. Vaya. Hay que probarlo. Para saber lo rico que es. Así que bueno. Se lo recomiendo. Muy rico. A todos les deseo. Mucha salud. Y hasta un próximo video. Bye bye. Bye. Se le quiere a todo.